Mi ciudad se mete al agua por la escollera zarandí Sus palaces de caña y el aparejo de un chiquilín Pinta gente de medio mundo, de lengue, lengue y de calderín De botella en las rocas o encanutada en el maletín De botella en las rocas o encanutada en el maletín Del guruyu vienen los tambores, al guruyu va mi corazón Del guruyu de amor y dolores, canta el milongón De la noche estrellada sobre esta orilla de la ciudad Sopla un aire caliente y en él se siente toda la mar Allá en el bar Quismet, calle Colón, el rey de copas quiere brindar La penúltima y nos vamos porque mañana hay que laburar La penúltima y nos vamos porque mañana hay que laburar Y del guruyu vienen los tambores, al guruyu va mi corazón Del guruyu de amor y dolores, canta el milongón Esta melancolía que trae consigo la evocación Me pinto de colores montevideanos el milongón Para pescar recuerdos encarno siempre con emoción Llévate los que quieras que aquí en el alma tengo un montón Llévate los que quieras que aquí en el alma tengo un montón Del guruyu vienen los tambores, al guruyu va mi corazón Del guruyu de amor y dolores, canta el milongón Del guruyu vienen los tambores, al guruyu va mi corazón Del guruyu de amor y dolores, canta el milongón Vienen los tambores, al guruyu, canta el milongón Del guruyu vienen los tambores, al guruyu va mi corazón Del guruyu de amor y dolores, canta el milongón Del guruyu de amor y dolores, canta el milongón